¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí e inscribirse porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. Listo amigos, estamos aquí ahora con la GP100 y vamos a cambiar de modos. La GP100 tiene dos modos. Está el Stomp Mode, que básicamente es que este pedal funcione, este botón, perdón, funcione como si fuera un pedal y este igual, ¿verdad? Ese es el Stomp Mode o el de, por default, que es el de Preset. ¿Cómo así el de Preset? El de Preset es este, que si ustedes se dan cuenta, hay una flechita a la derecha y una a la izquierda. Eso significa que, digamos, en este momento estamos en el Preset 99. Si yo oprimo aquí, vamos a ir al 1, al 2, al 3, cambiamos de Preset, ¿cierto? Y con este me devuelvo. Ese es el modo Preset. Ahora, si yo mantengo oprimido este, ya estamos en el modo Stomp, que significa que si yo oprimo este botón, se van a prender los pedales o se van a apagar los pedales que estaban acá. Así bien, no cambia de Preset, sino, digamos, si yo oprimo este, va a estar, se va a prender y se va a apagar el de la izquierda. Ese es el Stomp Mode. ¿Listo? Si mantengo oprimido aquí, ahí volvimos al modo Preset. ¿Cierto? Esta es la manera sencilla de hacerlo desde la pedalera. Ahora, desde el programa, es algo también que es muy sencillo y lo hacemos desde aquí. Este es el Stomp Mode. Entonces, simplemente seleccionamos y ya tenemos el Stomp Mode prendido, lo apagamos. Sin embargo, vean que esta parte se prende cuando lo activo. Entonces, vean, activo el Stomp Mode y esta parte se prende. ¿Esto qué significa? Nos está diciendo que en el Switch 1, ¿qué queremos prender? Entonces, digamos, en el Switch 1 yo quiero que haya una distorsión. Entonces, aquí dice distorsión. Voy a cambiarlo, voy a poner un Delay. Entonces, efectivamente, cuando presione el FS1, se va a prender y se apaga un Delay. De hecho, ahí está. Se apagó y se prende un Delay. Sin embargo, ¿puedo hacer que con este más pedales se apaguen y se prendan? Sí, hasta tres. Entonces, en el 1 quiero que se prenda o apague el Delay y la distorsión. Entonces, ya van dos pedales y si se dan cuenta, aquí ahora aparecen dos pedales. Aquí están intercalados. Si se dan cuenta, se prende y se apaga uno. De hecho, aquí también. Se prende y se apaga uno. Pero si yo quiero que los dos queden al tiempo, pues los dos, digamos, aquí los dejo prendidos. Y ahora sí, se apagan los dos al tiempo, ¿sí ven? Lo que es la distorsión y el Delay. Si yo quiero que se prenda uno mientras se apaga el otro, entonces, pues simplemente desactivo uno y ya al oprimir el botón, se prende uno y se apaga el otro. ¿Sí ven? Eso también se puede hacer. Y digamos, en el FS2, aquí está, voy a poner tres pedales. La ecualización, el Ampli, no, bueno, el Ampli es algo que no se apaga y se prende. La Reverb y la modulación. Pues si se dan cuenta, aquí están los tres. Pero dice que uno ya está prendido. En este caso, vamos a ver cuál es. Que es la Reverb, va a apagar aquí, va a apagar la Reverb y ya. Y ahora sí se prenden las tres al tiempo, ¿sí ven? Se prenden y se apagan las tres al tiempo. Este es el Stand Mode o el modo Preset cuando lo mantengo oprimido. Vamos y cambiamos de Preset. Y listo, mis queridos. Así es, súper fácil. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Estaré subiendo más tips y los Presets de la Balaton GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!